Señores, dejo todo. ...con los sanitarios destinados al cuidado de la familia de fútbol y la sociedad en general, respetando todas y cada una de las decisiones tomadas por nuestros mandatarios y por expertos epidemiológicos. Por ello, en este momento donde nuestro querido país debe hacer un esfuerzo extra para controlar esta angustiante pandemia que nos afecta la AFA y... Y ahora, ¿qué va a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 esperando de seguir dirigiendo Juan, ahora vamos a llegar a tu paso como entrenador pero la idea de esta charla es que sea relajada de conocerte en profundidad en saber dónde fueron tus inicios cuándo cómo se formó tu familia mi papá y mi mamá son tucumanos nosotros somos 10 hermanos, son 5 mujeres y 5 varones y 5 son nacidos en Tucumán y 5 somos nacidos acá en Buenos Aires repartieron, mita y mita sí, así es fue duro el tema este de muchos hermanos pasaste necesidades, ¿cómo fue? sí, sí, fue duro pero gracias a Dios como digo siempre la comida nunca nos faltó entonces ser agradecido con Dios, con la vida con mis viejos mi viejo laburó siempre y bueno nos criamos gracias a Dios bien con amor y con mucha salud que es lo importante siempre viendo como ejemplo a Tiburcio ¿cuántos años te llevas con Tiburcio? sí, Tiburcio me lleva 15 años 15 años más grande que yo sí siempre siempre lo seguí por donde por donde estuvo y tenés una buena relación hoy está con el señor él nos dirige juega un rato cuando quiere así que siempre siempre estamos qué jugador tu hermano le pegaba con las dos piernas qué central qué jugador por Dios impresionante yo siempre digo que que fue uno de los mejores centrales que tuvo independiente aparte como decís vos le pegamos las dos piernas cosa que que muchos centrales no manejan los dos perfiles bien y hoy hoy en el fútbol no tendría precio ¿no? bueno vos también tenés una excelente pegada y también le pegás bien con las dos piernas has hecho muchos goles con la derecha con la zurda sí siempre digo que yo manejaba mejor la pierna izquierda que la derecha fue una posición que siempre jugué que fue de volante central desde chico entonces me acostumbré a manejar los los dos perfiles también después me me tocó jugar de volante por derecha después de lateral y bueno me quedé ahí pero y esa fue una ventaja de manejar los dos perfiles tener otra visión de de juego también y por ahí otros laterales no la tenían pero yo porque siempre jugué en la posición de volante central que siempre manejé los dos perfiles y siempre tuve contacto con la pelota ¿no? y hubo eso de la pegada es genético también se puede laburar un poco ¿cómo se da? yo creo que un poco y un poco un poco genético y después mejorarlo mejorar aprovecharlo yo creo que son dones que como digo te da teosis tenés que buscar explotarlo al máximo y tratar de de mejorar día a día ¿no? los entrenamientos están para para mejorar y y para explotar las condiciones que uno tiene cada día ¿no? bien bueno Juan a ver vamos a arrancar tus primeros pasos con la pelota ¿sí? ¿a qué edad arrancaste? yo arranqué a los seis años me llevó mi viejo a Racing mi viejo laburaba a cinco cuadras ahí de de la sede de Racing arranqué jugando a lo de fútbol tres años y después bueno en cancha de once estuve un par de meses mi papá no le gustó el trato que había y Tiburcio justo asciende con Central del Nacional B y después tenía seis meses porque en esos seis meses tenía seis meses que no jugaban entonces lo dieron a préstamo a Lanús y le dijo a mi viejo que que Lanús era un club que iba a crecer mucho que estaría bueno que me lleve tenía un campo de entrenamiento cosa que antes no lo tenía Racing y bueno mi viejo me sacó me sacó de ahí me fue a Lanús y ahí arranqué infantiles inferiores hiciste todo a Lanús hice todo infantiles inferiores y bueno primero ¿a quién tuviste a Lanús? ¿al Toro Raffo o tuviste a Lanús? a Melindre Melindre lo estuve Nacional en infantiles bien y después inferiores lo estuve un año creo que a Raffo y después cambiaron después tuvo Piazza y después agarró Román Carlos Román Carlos Román que estuvo laburó mucho tiempo en Boca en muchos muchos equipos estuvo con con grandes entrenadores y bueno él fue uno de los de lo que a mí me ayudó muchísimo a explotar las condiciones que tenía para para jugar en primera ¿no? yo creo que coordinadores como ese hoy no hay poco yo de lo que he visto ninguno hasta que hoy viste que siempre hay alguno que te marca bueno justamente venía y te iba a hacer esa pregunta o sea que Román fue alguien que te marcó en inferiores infantiles sí no solo a mí sino hay muchos jugadores que salieron salió el Caño Badasa Coyete Ramón muchos muchos jugadores Salomón Alessandria muchos jugadores que que venían de desde abajo y que él nos ayudó muchísimo Julián que es hincha fanático independiente fanático el flaco de fanático muchos muchos jugadores que potenció y ayudó por eso te digo un coordinador que por ahí no tenía las herramientas que hoy tiene que hoy tiene Lanús hizo todo pulmón él es más traía gente que 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 apoyaba el proyecto que él tenía todo hizo un montón de cosas que por eso digo que hoy coordinadores como él hasta el día de hoy yo hoy no lo había visto Juan en el año 95 te toca debutar está bien lo que digo en Lanús en el 95 sí bien bien jugadas 18 años bien con 18 años te toca el debut en Lanús cómo fue ese paso por Lanús en Primera algo muy lindo muy lindo porque uno siempre sueña de chico con jugar en jugar en Primera llegar poder ayudar a tu familia y ese momento fue muy lindo yo antes de que me suban a la reserva a los 17 años me agarró crecimiento en una de las rodillas ya había tenido a los 15 años y estuve parado tres meses que no no quería saber nada porque veía que las chances pasaban y había jugadores que subían y yo no y bueno los 18 años me tocó subir jugué nueve partidos en reserva y de ahí Primera y no paré más gracias a Dios te hago una pregunta ahí donde decís no quise saber más nada que pasaron esos tres meses ¿verdad? ¿tuviste el apoyo del Tiburcio que venía con esta experiencia de tenerte ahí apoyarte y decirte de seguir para adelante es muy importante tener un hermano sí el de mi viejo el de mi viejo es fundamental porque mi viejo por ahí nos estábamos pasando un buen momento nosotros en lo económico mi viejo laburaba en la calle entonces yo veía todo el sacrificio ese que estaban haciendo y le dije que yo se veía difícil le había dejado los estudios porque no me daban los tiempos y me dice no usted que ese hijo que yo le voy a apoyar dice porque usted tiene todas las condiciones o sea no te tuteaba tu viejo ¿eh? no te tuteaba tu viejo no, no así me dice y usted tiene que entrar en las condiciones y a usted no le va a faltar nada para que entrene así que siga entrenando que usted va a llegar y cuando me dijo algo activé y eso fue un impulso al motor y arrancamos bueno a los dos meses estaba jugando en reserva jugando en el partido y después primero ¿no? bueno la idea es Tibu llegar al campeonato este para mí entender uno de los mejores planteles que tuvo Independiente en el 2002 ¿sí? tuve la oportunidad hace poquito de hablar con con Juan Eluchán con este el Rolfi Montenegro y bueno jugador por jugador íbamos este nombrando y la verdad que eran de excelencia este ¿qué podés decir de ese campeonato? no era mejor porque yo siempre lo digo hacía ocho años que no salía campeón Independiente había pasado mucho tiempo para lo que era lo que es Independiente y a mí justo me sale la posibilidad de ir arriba y yo elijo Independiente por por mi familia yo tengo mis señores y mis hijos que son Independiente algunos de mis hermanos que son Independiente pero son hinchas fanáticos por lo que tengo entendido ¿verdad? sí 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 y sufren sufren y disfrutan también ¿no? y en ese momento me tocó elegir y elegí Independiente por lo que había vivido con Tiburcio en el año 94 95 cuando ganan la Supercopa y veía lo que era la gente Independiente y lo que era y mi viejo siempre quiso que nosotros nosotros juguemos Independiente porque era una institución seria era un modelo a seguir en esa época me acuerdo cuando yo era chico vino el presidente de Independiente a buscar a Tiburcio dos veces a mi casa y charlando con mi viejo tomando mate y de ahí le quedó a mi viejo que era Independiente que quería que lleguemos con nosotros y se dio con Tiburcio y bueno después yo elegí por todas esas cosas y era Independiente también pero previo al campeonato de Independiente en el 2002 te toca participar del campeonato mundial en Malasia en el 97 que plantel ese Juan que plantel si muy buenos jugadores buenos jugadores que recién algunos estaban asomando y otros todavía no jugaban en primera estaban en reserva o inferiores y la verdad que fue una calidad de jugadores impresionante que bueno hicieron una carrera bárbaro cada uno en sus equipos hoy nombrabas a Román como un gran formador pero imagino ahí tenías a a Pekerman si a José Pekerman que que tenés para decir de José no a lo mejor porque yo creo que que José fue un adelantado a a lo que hoy es el fútbol yo creo que por ahí hoy todo busca en el control de pelota en ese momento nosotros lo hacíamos con José y por ahí José no teniendo la la dimensión de lo que iba a ser el día de hoy capaz naturalmente porque él buscaba jugadores de buen pie que le que le gustara jugar bien al fútbol y que trataran bien al a la pelota que hoy es difícil verlo por la calidad de jugadores que hay hoy todos los entrenadores buscan corredores y y que jueguen al límite o sea y él fue un adelantado en todo eso por eso esa selección y yo creo que pocas selecciones tuvo el pie que tuvo la selección de Malasia la pregunta Juan es ahí está la problemática del fútbol de hoy en el fútbol argentino digamos de de que los técnicos por ahí se preocupan mucho más en en lo físico que en la técnica ¿dónde está el tema hoy que no se ve un plantel o muy pocos planteles este de calidad de de buena tenencia de pelota de jugar por abajo yo creo que hoy hoy los los entrenadores buscan muchos jugadores que que sean corredores y metedores lo más fácil claro pero ¿por qué? porque también no tienen el el tiempo el tiempo para trabajar tranquilos hoy vos viste lo que es este campeonato fue una garnicería de de entrenadores no le dan el tiempo por ahí que que hoy que estuvo Gallardo no tiene la paciencia y eso que Gallardo para ir en River no empezó bien le había agarrado un equipo que había salido campeón con Ramón Díaz y no tuvo buenos resultados pero bancaron un proyecto una idea y se dio y hoy se ve reflejado y hoy hablan todo de River de Gallardo pero el hablar es fácil hay que hacer hay que tener una idea bancar un proyecto bancar una idea y eso te va a llevar a lograr cosas importantes yo creo que los fundamentales están arrancar con las inferiores o las inferiores de la mayoría de los equipos y lo dije miles de veces en charlas que he tenido buscan resultados quieren salir primero en la general quieren salir campeones sin ir más lejos Juan sin ir más lejos Juan claro se busca resultados en el Babi Fútbol locura una locura por eso te digo entonces ahí ahí tendríamos que hablar de un proyecto serio de alguien que banque una línea de juego una idea el tratar bien la pelota yo creo que yo por eso digo independiente porque independiente siempre fue modelo de buenos jugadores de tratar bien a la pelota de cuidarla después los resultados van a llegar yo soy de la idea que si vos le das una idea a los chicos inferiores que traten de jugar bien al fútbol y le explicas por qué después los resultados van a llegar y hay que potenciar los buenos jugadores para la primera la realidad como entrenador bueno te recibiste de entrenador sos entrenador tuviste un paso sé porque te he cruzado en algún momento por Lanús estabas en Victoriano Arena ¿no? con infantiles puede ser Juan sí arranqué con la segunda tira de Lanús que era Victoriano Arena estuve tres meses y después me salió a ir a colegial y con Tiburcio a coordinar todas las inferiores y bueno él dirigía la reserva y después yo dirigí la primera y nos fue bien gracias a Dios me fue bien y pudimos hacer una buena campaña tratando de jugar bien al fútbol porque bueno había buenos jugadores entonces esa experiencia de estar en inferiores nos sirvió y me sirvió a mí para poder potenciar el equipo de primera para poder salvarlo del descenso que está mal y tratando de jugar bien al fútbol que es lo difícil ¿no? y te hago una pregunta y te hago una pregunta que es medio irónica ¿no? pero ¿se puede jugar bien al fútbol en una cancha del ascenso como colegiales? sí sí porque en el momento que agarré yo y hoy las canchas están buenas las canchas están muy buenas la mayoría de los equipos del ascenso hoy no es más el ascenso hace 15 o 20 años hay mejores canchas tenés que tener los jugadores como todos como si estás en Nacional B como si estás en Primera tenés que contar con los jugadores para tratar de jugar bien al fútbol y en Primera es mucho más fácil porque en Primera tenés buen pie entonces los trabajos son más fáciles para llegar a que el equipo juegue bien al fútbol ¿no? o que trate de jugar bien al fútbol porque el equipo contrario también juega que intente claro que por lo menos intente me quiero meter bueno de lleno en el campeonato 2002 ¿sí? ¿cómo llevaste eso a cabo? tengo entendido Juan a ver si me equivoco quizás esté mal informado pero tengo entendido que cuando te toca aterrizar a Independiente vos venías de San Lorenzo el tolo gallego en una práctica no te pone de lateral por derecha ¿es así? claro quería jugar con tres atrás estaba probando estaba en el coche y me pone de stopper por derecha y yo después de terminar el entrenamiento le dije que a mí no me gustaba jugar ahí que no era lo que yo quería y lo que veía para ayudarle lo mejor al equipo ¿no? vos ponete a pensar que yo siempre fui volante más volante de creación que de marca ya me tiraron al lado derecho para jugar porque por ahí tenía un buen manejo no era mi posición no conocía yo jugar de lateral jugué ahí y vos me trajiste para jugar de lateral yo tenía para irme a otro equipo me hubieses avisado y me iba bueno venía a jugar si era para jugar si no más te le plantaste al tolo si se lo dije bien no no está bien está bien bien pero hay que tener la personalidad ¿no? para plantearle eso al tolo gallego en ese momento si lo que pasa es que uno uno se tiene que expresar siempre con respeto en lo que digo yo y bancando lo que uno siente porque yo no podía jugar en una posición que no la sentía y no sé si vos pensás lo mismo que pienso yo el jugador a veces se tiene que revelar ¿no? no tiene que decir todo que sí jugame de central jugame no sé de volante por derecha no no pará mi posición es yo soy yo soy de la idea que el jugador tiene que aprender a jugar en distintas posiciones yo a mí la única posición que me faltó jugar fue de arquero que no llegué a jugar después jugué de dos jugué de seis jugué de el lateral derecho jugué en primera jugué de cinco en Mallorca jugué de mi posición jugué de cinco jugué de volante por izquierda jugué de volante por derecha por ahí por el manejo que tenía uno de pelota ¿no? sí el jugador se tiene que acostumbrar a jugar en distintas posiciones porque después resolvés un montón de situaciones lo que pasa es que yo en ese momento sentía que que jugar de stopper no era no era para mí no en ese momento y yo le podía dar otra cosa porque yo sabía que Independiente estaba necesitado de puntos habíamos arrancado en descenso y que yo le podía dar algo distinto por eso había ido Independiente yo quería ser campeón y me había preparado para salir campeón y por eso fue que le dije lo que lo que le dije al tolo en la posición que me había puesto pero después llegó no estaba Federico Domínguez tampoco llegó él y bueno ahí ahí se armó la línea de cuatro que prácticamente cuando teníamos la pelota nosotros eran dos pero pero sí fue así bueno perfecto te toca bueno les toca salir campeón con ese gran plantel va a quedar para la historia del fútbol argentino obviamente para la historia de Independiente quedaron en un grupo muy unido ¿verdad? sí hay muy buenos jugadores muy buena gente por ahí hoy con algunos estamos estamos jugando en el seño el rol que se sumó hace poco también es lindo es lindo porque volvés a jugar más allá que uno cuando empezás a jugar querés ganar pero lo lindo es estar ahí y compartir y seguir seguir jugando está el Toti Ríos también hay muchos jugadores que se están acercando y eso eso es bueno sí sí bueno hoy el Rolfi cumpliendo una función ¿cómo ves lo institucional independiente? ¿cómo ves el presente? ¿qué nos puedes decir? yo creo que la llegada del Rolfi le va a hacer bien y le tiene que hacer bien yo soy de la idea de que a mí me gusta lo que hizo Román en Bocos sumó mucha gente es más nosotros la noche jugamos contra Boca en el Señor y eran todos los jugadores que están entrenando las inferiores reserva y que están apoyando a la primera fueron todos jugadores y eso es lindo porque siempre es bueno tener jugadores que hayan logrado cosas importantes en una institución y que sean parte del proyecto como lo hizo Román yo creo que independiente le hace falta eso independiente y otros clubes también sí, sí, sí digo gente que haya pasado y que haya sido futbolista y que sepa lo que es un campo de juego ¿verdad? sí y que que haya logrado cosas yo creo que por eso es lo que hizo lo que hizo Román en el club que por ahí muchos lo pueden criticar yo lo veo bárbaro bárbaro y a futuro va a tener su su fruto como lo está teniendo fíjate los jugadores que están sacando inferiores porque uno sabe la idea la idea y el pensamiento que tiene que tiene Riquelme yo lo conozco y y eso es siempre tratar de potenciar al al que mejor juega al fútbol es así después por supuesto están los otros que necesitan jugadores que estén físicamente bien porque tienen que estar bien tanto el que juega bien al fútbol como los otros porque es necesario pero esa es la idea por eso tener gente que haya jugado al fútbol y que tenga un nombre yo creo que es más creíble para todo un proyecto en una institución más grande como es Boca Independiente sí, sí, sí por supuesto bueno el caso Boca el caso Boca sabemos de la inteligencia de Román que es un tipo muy inteligente la capacidad ni vamos a hablar lo que fue como futbolista pero digo tiene que haber una capacidad aparte de haber sido futbolista profesional y haber jugado para poder estar ahí y manejar la cosa bien por supuesto yo creo que el haber jugado es fundamental porque eso te abre la cabeza a muchas cosas yo siempre digo uno tiene que predicar y enseñar de las cosas que uno vivió entonces de ahí yo siempre digo a mí me ha tocado lograr cosas importantes y la he logrado tratando de jugar bien al fútbol no hay otra manera el ganar el ganar los partidos siempre fue tratar bien tratar de jugar bien al fútbol y entonces esa es la idea que uno tiene incorporada para enseñarle que me ha tocado hacerlo en el tiempo que estuve dirigiendo ahora estoy sin dirigir pero uno sabe que que esa es la raíz el tratar de jugar bien al fútbol te va a llevar a ganar cosas y a lograr cosas importantes y Juan ¿qué opinión te merece aquellos periodistas aquellos hasta ex futbolistas que dicen no, no importa el tema es ganar no importa cómo pero el tema es ganar y hay futbolistas que fueron consagrados que tienen ese discurso de los medios más importantes te puedo decir de esto me hago cargo yo lo que digo pero digo ¿qué opinión te merece eso a vos? No, yo respeto todas las opiniones yo soy de la idea por eso digo uno tiene que predicar lo que vivió yo no voy a tradicionar lo que yo viví y lo que por ahí hoy jugando al fútbol aunque sea acá en mi casa trato de hacerlo de ganar tratando de jugar bien no me gusta pegarle para arriba que corra claro no, yo quiero yo quiero ganar y quiero que mi equipo gane tratando de jugar bien al fútbol sabiendo que el contrario juega y que hoy están todos están todos con la misma teoría y los pensamientos que tratan de jugar control de pelota entonces vos tenés que buscarle la vuelta para ganarle esto es un juego es un partido 11 contra 11 donde vos tenés que ser inteligente y sacarle la ventaja al contrario más allá que uno trate de jugar bien al fútbol vos sabés por dónde lo puede lastimar o qué puede hacer pero bueno son pensamientos yo soy la idea de no traicionar y tratar de jugar bien pero yo te pregunto vos crees que en diferentes planteles lo que es la formación de los chicos en inferiores le dedican eso independientemente de lo que digas sé que vas a a tocar el tema de que por ahí un entrenador pierde 5 partidos y está en la quinta de X equipo y bueno pierde el laburo por ahí pero digo no por ahí no hay mucho esfuerzo en eso en que progrese el chico técnicamente y demás en algunos clubes sí y en otros no tanto sí hay muchos clubes que no lo hacen el potencial de los jugadores el que se queden a entrenar hoy entrenan dos horas y se van los chicos dos horas y media hoy te tienen que quedar a practicar y por ahí algunos se quieren quedar a practicar y los técnicos le dicen que no también porque pasa yo he visto y son cosas que no puedo hacerlo porque el jugador te necesita mejorar todos los días los entrenamientos son para mejorar y vos llegar al partido de la mejor manera en inferiores te buscan resultados no todos pero la gran mayoría sí te buscan resultados y quieren ganar como sea y se pierde el tratar de jugar bien al fútbol que disfruten los chicos se los limita se los limita porque por ahí los extremos lo encierran por afuera y te dicen por ahí no te muevas de acá y por ahí el estar por afuera es para recibir la pelota después que decide a él si quiere meter para el medio si lo quiere encarar por afuera si quiere patear de media distancia yo creo que en ese sentido le han sacado creatividad al jugador y el jugador hoy también no tiene la personalidad o poco tiene la personalidad de revelarse más en inferiores porque saben que si por ahí hacen una cosa que no está en los papeles del técnico se enojan y lo sacan eso es un error eso es un error y lo limitan los limitan a los jugadores más siendo chicos después llegan a primera y no saben qué hacer es la realidad porque el entrenador de primera por ahí no tiene el tiempo de trabajarlo porque no tiene tiempo él para para errarle o tiene que errarle lo menos posible entonces eso es un eso es un error ya de desde abajo ¿no? claro es una cadena es una cadena que tiene que mejorar y la dirigencia tiene que bancar a la gente que entrena al coordinador general y así con todos un proyecto más porque vos sabés que los procesos los procesos son duros y muchas veces son dolorosos pero una vez que los pasás empiezan a ver los resultados empiezan a ver los frutos empiezas a sacar buenos jugadores empezás a a que las finanzas del club empiecen a crecer a través de los de los jugadores inferiores potenciándolos pero bueno es un proceso que hay que pasarlo si no lo pasás es difícil que que el club crezca a través de los juveniles y que pueda estar económicamente bien ¿no? Juan como técnico estuviste en colegiales también pasaste por Chicago si estuve en Chicago también arrancamos bien y después bueno yo tenía que aguantar seis meses para para armar el equipo y y por ahí no estaba en las condiciones dadas de la mejor manera para para poder seguir y aguantar esos seis meses entonces decidí irme yo y no no por ahí arriesgar otra cosa con con los jugadores por ahí que yo veía que no no se podía hacer lo que uno quería ¿no? Bien bien y en la actualidad ¿qué pasa? ¿por qué por ahí se complica? ¿se consigue el aburo o se complica el tema? y hoy hoy está bravo porque hoy tenés que conseguir un buen representante o un dirigente que como te dije recién que se la juegue te lleve y banca el proyecto hoy todos buscan sponsors gente conocida amiga y el fútbol por eso yo creo que el fútbol se ha emparejado mucho de lo que es primera para abajo ¿no? se ha emparejado mucho en vez de ir para arriba y crecer se vino un poco para abajo yo soy de la idea esa por supuesto que uno no es dueño de la verdad yo lo que veo del fútbol es eso que se emparejó para abajo y ves partido y la mayoría son feos salgo por el River cuando juega claro pero digo por ahí estamos de acuerdo con esto rebobinamos en la charla que tenemos y vamos para atrás y quizás tenga que ver con la exigencia que le meten a los pibes cuando lo están formando en las inferiores infantiles ya con exigencia a un central que le pegue para arriba a disputar una pelota a un nene de 13 14 años sí seguro seguro por eso te decía yo el día es bancar una idea un proyecto y saber que en los procesos no todo es es lindo y es bueno tiene que pasar cosas por ahí algunas cosas sean rápidas y están buenas y otras cosas llevan un tiempo pero tenés que tener la banca digamos de la dirigencia de lo que te llevan del coordinador de los entrenadores y bancar un proyecto para que para que a lo largo tenga su su fruto y lo pueda disfrutar la institución y la gente perfecto bueno hablabas de tu familia que son hinchas de independiente ¿cómo fue eso? ¿tu mujer era independiente? contanos un poco sí soy mi señora independiente mis hijos se hicieron de independiente también tengo Juanpi que está jugando en la reserva de Lanús ¿está de central tu nene? está de central sí después seguí el más grande bueno está Singlú también y las dos nenas fanáticas independientes también ¿todo se dio por tu señora que le metió ese fuego sagrado del rojo? no y por lo que vivieron también conmigo en el 2002 y aparte porque sí tuvo que ver mi señora la familia de ella ya eran del rojo sí sí son dos independientes perfecto bueno Juan la idea de esta charla era conocerte en profundidad saber qué pasa sabía que te gustaba el buen juego ver buen fútbol y demás y nada es una linda charla hoy vamos a meternos un poquito en la actualidad del independiente de hoy de esto que estamos viendo ahora le toca buenas y malas ¿cómo se cambia eso? vemos a un Falsioni que jugaba de una manera que ya tiene un estilo marcado y de golpe cambió para mi gusto para mejor jugó mejor independiente o intentó jugar mejor pero con lo que tiene ¿no? Julio ¿cómo ves esto? el presente de independiente yo lo que vi que Falsioni hizo cosas muy buenas con independiente porque independiente no estaba bien cuando lo agarró y potenció a varios jugadores llegó en un momento a estar ahí arriba por supuesto que que es difícil vos tenés que tener yo soy la idea que vos en un plantel más de primera tenés que tener cuatro o cinco jugadores de jerarquía que potencien a los chicos que los ayuden a crecer que los potencien y después bancar un proyecto una idea independiente hoy yo creo que que está en crecimiento ha hecho partido bueno y ha hecho partido malo también yo siempre pienso uno le da las ideas y independiente podés jugar con cuatro atrás con tres está bueno eso que cambie los sistemas también pero tenés que meterle gente que ataque que ataque que llegue en cualquier sistema vos tenés que llegar con tres cuatro cinco jugadores dentro del área después para defenderte tenés jugadores tenés tiempo para defenderte con cuatro jugadores más el arquero es mucho ya ocupándome los espacios todo eso se trabaja pero Falcione hizo grandes cosas en independiente y una lástima que los últimos resultados no se le hayan dado ¿no? sí por supuesto por supuesto bueno Juan ¿qué te gustaría dirigir independiente en algún momento? siempre soñamos siempre nos hemos acercado con con algo para proponer pero bueno hasta el día de hoy no no ha pasado nada tanto de inferiores como de reserva y y bueno yo creo que para agarrar la primera independiente está bueno hacer el paso por reserva y estar ahí con la idea como dije recién potenciar los jugadores de inferiores y después agarrar la primera con una idea fija con un proyecto que se banque con los dirigentes con la gente que maneje el club porque independiente está para hacer grandes cosas y uno quiere dirigir pero también necesitas de de un proyecto de de que lo banquen y que y que sepan que uno está para para ayudar y para para lograr grandes cosas yo sé que lo voy a dirigir independiente en algún momento y y dije cuando independiente necesite salir campeona y vamos a estar muy bien 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 ahí ¿qué técnico te marcó en tu carrera? yo creo que siempre agarrás cosas buenas de de todos los entrenadores pero por la idea de de jugar y un adelantado que fue Manuel Pellegrini me marcó mucho hoy está dirigiendo el Betis cuando llegó a San Lorenzo decían que venía a terminar la cancha porque era ingeniero y fue un adelantado hoy todos los trabajos que hacen la mayoría de los entrenadores lo hacía hace 20 años y la idea de tratar de jugar bien a la pelota o al fútbol la trajo él la tenía él y nosotros logramos dos campeonatos en San Lorenzo y después bueno dirigió River dirigió Real Madrid dirigió el City hoy está en el Betis es un entrenador muy muy avanzado muy adelantado de lo que era la época y que hoy sigue marcando tendencia porque está dirigiendo el Betis y le va muy bien y son uno de los modelos que por ahí uno más lo dejó por la idea el tratar de jugar bien al fútbol siempre decía para definir hay que hay que meterle un pase a la red no hace falta romperle el arco y es verdad cuando estás ahí abajo de los tres palos es un pase a la red y el control de pelota que teníamos era el Kuki hacía un poco eso ¿no? porque el Kuki no te reventaba el arco claro sí es la manera de definir y era así y es verdad y por eso hizo tanto gol también le has puesto muchas pelotas ahí vos también claro siempre lo digo yo cuando yo llego a Independiente él se tiraba a buscar la pelota en mitad de cancha sí, sí como una especie de enganche ¿no? claro y nosotros nos quedamos yo que siempre he buscado por ahí de habilitar a los delanteros no tenía una referencia y un día le digo Kuki ¿por qué venís a buscar la pelota a mitad de cancha? y me dice lo que pasa que yo estoy acostumbrado a que nadie me la tiraba bueno yo todavía voy a empezar a tirar le digo quedate ahí porque para mí eso es un desahogo cuando me vienen a apretar yo salto línea y por ahí te dejo mano a mano y fue así y ahí empezó a hacer gol el Kuki en virtud de él por supuesto uno le dijo por ahí lo que uno sentía y veía que yo había pasado con otro delantero con Bartel en la nube con Romeo en San Lorenzo con el Beto Acosta entonces uno le dijo algo por ahí le podía llegar a ser bien si le hacía caso y lo hice y hizo muchos goles en el tiempo que hemos estado independientes seguro sí, sí lo hemos lo hemos disfrutado bueno Juan linda charla te vuelvo a agradecer y te dejo acá para que le dejes un mensaje a la gente de mi sangre lleva ese color a la gente independiente hoy la gente independiente está un poco de capa caída tenemos un presente que no es el mejor se vienen dentro de un poco de lecciones bueno no nos vamos a meter en ese tema puntualmente nosotros hablamos de la parte futbolística ¿qué mensaje le podés dejar a la gente? ¿o cómo se pueden hacer mejor las cosas hoy en esta incertidumbre de independiente? Independiente es un club grande y lo va a ser siempre el escudo que hoy tiene independiente lo conoce todo el mundo la gente lo que tiene que tener es paciencia que hoy es difícil eso por supuesto que si si hay elecciones o no hay elecciones los que estén tienen que buscar de bancar un proyecto como te dije recién que eso le va a ser le va a servir a la gente para que el día de mañana pueda disfrutar como te dije por ahí no va a ser rápido esto pero a lo largo lo va a poder disfrutar como lo disfrutaba años atrás y siempre va a estar independiente lo grande lo importante que se quede tranquilo por ese lado y que sigan apoyando como lo hacen siempre por supuesto la gente independiente está acostumbrada y estuvo acostumbrada a lograr cosas importantes y hoy el club tiene que trabajar para eso tener un proyecto serio importante donde pueda lograr cosas importantes desde abajo y potenciar los jugadores hacia la primera que es lo que le va a quedar al club bueno antes de cerrar la charla ¿sabes qué pregunta me quedó pendiente? vos te llevás me dijiste cuántos años con Tiburcio 15 años 15 años cuando él estaba disputando el mundial de Italia 90 y tocaba la definición por penales ¿sí? ¿cómo viviste eso? que le tocó patear a él y demás no algo impresionante yo tenía 13 años yo lo seguí a él desde que tengo noción cuando estaba en Los Andes que tenía 4 o 5 años iba con mi viejo a verlo y verlo ahí en un mundial fue algo impresionante y salía a la calle a jugar y y salía con el pecho inflado porque mi hermano estaba ahí y eso fue algo vivido inexplicable y que me sirvió a mí también para para tener ganas de ser jugador si imagino lo que habrá lo que habrá disfrutado de la familia de ver eso Juan linda charla saludos abrazo a disposición para lo que necesites los micrófonos de mi sangre llevan ese color siempre van a estar abiertos para vos gracias Walter gracias por la nota estuvo muy buena le quiero mandar un saludo a toda la gente de mi sangre llevarse color que tenga paciencia y que lo mejor siempre siempre está por venir si os quiero abrazo grande y suerte chao Walter gracias chao Walter chao 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 Gracias por ver el video.